El Ejército Nacional estará presente en las vías fluviales y terrestres que comunican al Departamento del Chocó con el resto del país para garantizar la seguridad de los viajeros. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán, con sus unidades orgánicas, la Brigada 15, la Brigada Móvil 38 y el Batalón de Infantería Fluvial Nº 16, lanzó la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la Vía, involucrando a cerca de los 5.300 hombres y mujeres que conformamos la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El propósito fundamental de esta estrategia no es otra, sino garantizarle a todos los viajeros que por esta época de vacaciones nos van a visitar, que tengan la tranquilidad de que las carreteras y los ríos del departamento van a estar custodiados por sus fuerzas militares. Claro, las dos vías importantes terrestres que tiene el Departamento del Chocó, la vía que va a Medellín y la vía que va a Pereira. No obstante, la vía se sigue trabajando en el sector del derrumbe. Las actividades de búsqueda de cuerpos y de socorro terminaron el día de ayer, desafortunadamente, sin más resultados positivos, pero aún hacemos presencia en la zona, tratando de evitar que la gente de manera imprudente intente hacer el cruce, porque desafortunadamente eso fue lo que nos ocasionó pérdidas en vidas en el derrumbe anterior. La mayor parte del tráfico se está volcando hacia la otra vía. Hemos reforzado la presencia del ejército en ese sector. Utilizamos también el nuevo grupo Meteoro que les llegó a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Y estamos cambiando la estrategia para que no se vean afectadas la movilización que pasó de tener cerca de 200 vehículos, casi a 500 vehículos en un solo día. Las vías fluviales del Departamento del Chocó se encuentran operando normalmente. Por otro lado, todavía continúa cerrada la vía Quibdó-Medellín y todos los viajes se están realizando por la vía Quibdó-Pereira. Las estrategias que estamos desarrollando y el buen entendimiento que hemos logrado con las empresas de transporte, ayer precisamente tuvimos una reunión con ellos, acordamos qué medidas podríamos implementar y entre todos logramos un consenso de cuáles podrían ser las mejores formas de que la movilidad se garantizara. Y afortunadamente en las últimas dos semanas no hemos tenido problemas ni eventos que lamentar en ninguna de las dos vías. Pues estamos recibiendo, ayer precisamente hablábamos de cerca de un flujo de 40 vehículos, de 40 buses de las diferentes empresas que están saliendo desde Quibdó y cerca de 35 buses de los demás municipios que todos están confluyendo por la vía que va hacia Pereira. Entonces, afortunadamente el sector y las condiciones climáticas nos han permitido desarrollar una libre movilidad en la zona. Afortunadamente tenemos dentro de la jurisdicción el Batallón de Infantería de Marina número 16 y ellos desarrollan operaciones fluviales garantizando la movilidad en el sector del atrato especialmente, la cual las condiciones han sido muy favorables y la movilidad incluso nos ha aumentado en los últimos días. Las personas que deseen viajar por estas vías pueden hacerlo con total seguridad. Gracias. Gracias.